Bienvenidos coquís, hoy vengo con un nuevo vídeo y este es que me encanta, os quiero enseñar Tutón, es la caja de Pugushin Estoy súper emocionada, tenía muchísimas ganas de grabar este vídeo, esta la tengo desde mayo más o menos, abril-mayo Y esto creo que imagino que lo estaréis viendo a finales de septiembre, principios de octubre más o menos Y es que es de las más grandes que he recibido, mirad que preciosidad de caja de verdad El globo es como dorado, por detrás como siempre tenemos pues las patitas y bueno, los hilos del globo O sea, el nivel de detalle de esta caja es que es brutal Lamentablemente, pues esta es la penúltima caja que os voy a enseñar Me he desuscrito, pero no para siempre, pienso volver, o sea, es simplemente porque estoy ahorrando Porque me quiero hacer un súper viaje que ya os sigo enseñando cosas pues que me he comprado No espero volver dentro de uno o dos años a volver a suscribirme porque sinceramente es una caja cara Ya lo he comentado en muchas ocasiones, es un buen pico que hay que pagarlo de golpe Porque no es cada mes, se pagan pues los 400 euros, te los descuentan y bye bye Y bueno, pues eso, he tenido que quitarme de cosas Pero bueno, aunque la otra, esta no es la última, vendrá otro vídeo que es la caja de agosto que tengo ahí reservada Pero bueno, no me enrollo más, vamos a ver esta, a ver qué hay Dios mío, me da mucha rabia que correos ni la haya roto Madre mía, viene petada, o sea, mirad, viene hasta los topes Y mirad como siempre, es que el nivel de detalle es precioso, eso sí El color sigue siendo turquesa, mirad, mi camisa turquesa Sábanas push en turquesa Todo lo que viene es turquesa No lo cambia Llevo dos años y siguen siendo turquesas, a ver si van modelando un poco el color, que hay más colores Pero bueno, no me enrollo, vamos a ver qué hay dentro Como siempre lo primero es nuestro panfletillo que nos ponen todo lo que viene en la caja En esta caja vienen un total de 10 ítems, vienen más de lo normal Porque se ve que era algo como un cumpleaños de push en Y hay un ítem especial que luego veréis Y mirad por aquí, que, que, por favor, la postal Las guardo, todas las tengo guardadas Me parecen súper bonitas, es que es precioso, de verdad O sea, se hace de querer, o sea Lo quiero, ¿sabes? O sea, es como Esta es la tarjeta, a mí me encanta personalmente La veo súper dulce, muy bonita Bueno, todas las que han hecho me parecen muy bonitas Y bueno, si giramos tenemos pues todo lo que viene en la caja Como veis esta caja es especial, viene muchísimo más ítem Y la forma en que lo presentan es que es una pasada El primer ítem que encontramos es este Mirad, el empaquetamiento es turquesa Como, ¿no? En box exclusive Y bueno, foto clips en color dorado Y aquí como no lo describen Display your notes, our book And photos with these pushing clips Que pongamos nuestras fotos, nuestras notas, lo que queramos Es como una idea de pushes, lo vamos a abrir Como estas guirnaldas para colgar fotos Pues eso, pero de pushes Mirad Eso sí, el color oro no está muy bien Alguno viene defectuosillo Es una lástima Y tiene pinta de que si lo toco muchos De estos que se pone de color verde Es para ponerlo y no... Bueno, viene un poco enredado Simplemente os lo quería enseñar Pero viene de verdad Muy, muy enredado Viene con unas anillas para que lo podamos colgar Mirad Así sería, ¿veis? Quedan así los push-ins Y cada push-in tiene una pinzita Y ponemos nuestra foto Ahora de cerca lo veréis todo mejor Es un producto que me gusta Lástima que venga un poquito manchado Pero bueno No se le puede hacer nada Aunque para el precio que tiene Este detalle tendría que estar 10 Y aquí tenéis de cerca Lo que son las pinzitas para colgar fotos Posits o lo que queramos ¿Veis? La idea es esta Pasa que aquí sí que se ve dorado muy bonito Pero es que aquí de verdad No sé si lo apreciáis en cámara Pero es que el dorado No es tan dorado Tiene como unos tonos negros Y puntitos Que lo hacen muy feo Que espero que de lejos no se aprecie Porque es que se nos una pena de guirnalda El siguiente item que tenemos es Este Oh my god Qué bonita por favor Es una botella térmica Ya nos lo pone aquí Enjoy your hot or cold Que disfrutemos nuestra vida fría o caliente En la botella O sea Me parece súper bonito Mira Lo puse con los globitos El tapón dorado Veo que esta caja Ha mezclado mucho dorado con turquesa Es el puse en volando en globitos Mira Qué monada por favor Viene también Un poco tarada No sé por qué Estas últimas cajas Están viniendo un poquito defectuosas A ver No sé por qué Pero queda un poquito de rabia El tapón mirar Es como de Viene con la goma y plástico Hay que lavarlo Y por dentro es como metalizado No huele mal Parece una botella de calidad Es térmica encima Y es enorme Mirar Me encanta Es súper cute De verdad Es súper preciosa Aquí tenemos la súper botella Y me encanta también Es uno de mis productos favoritos Aunque ha venido aquí un poco tarada No se aprecia Los globos son súper bonitos El dorado es que destaca tanto Y el tapón dorado Uno por atrás es lisa No tiene más misterio Como habéis podido ver Y bueno Aquí supongo que será un litro Más o menos No sé si lo pone aquí en la etiqueta No nos pone de cuánta capacidad es Pero imagino que es un litro Más o menos por el tamaño que tiene El siguiente que tenemos es Este que es el producto exclusivo Que es el pin Special Edition Gold Pin O sea de Pushing Y sale el Pushing volando en globitos Es súper bonito Súper cute Aquí no se verá mucho Pero tengo alguna que es grisa Y sí que resaltará Ya me lo pondré en otro vídeo Es súper bonito Viene también un poquito tarado El pin Pero bueno es muy bonito Es que da pena hasta sacarlo de aquí O de cerca lo veréis Pero es muy muy mono Este es el pin que venía de regalo Como veis es súper chiquitito Mirad mi mano Es que es de estos pins Que se vendían antiguamente Que se ponía muy mucha gente la ropa Había mudo y se coleccionaban Es totalmente dorado Así de lejos no creo que sería el defecto La presentación me encanta Ahí tiene todo el pin Y nada Eso es un pin Que quizás me lo ponga seguramente Para darle utilidad Porque Sí que es bonito coleccionarlo Pero bueno Yo prefiero darle utilidad El siguiente ítem que tenemos Es este Un tap dispenser Y pushen La caja es súper mona Es transparente por aquí Para que veamos el interior Aquí sale el pushen Bueno ya podéis saber lo que es Es para el celos Para poner este rollo de celos Chicos por favor Esto me lo voy a poner hoy mismo Me estaba aguantando Porque yo tengo uno que está hecho polvo Y este es súper mono Aparte no pesa nada Es de plástico Mirad Es súper ancho el dispensador Y aquí tenemos para el celo Lo que no sé ¿Cómo se pone el celo? Ups Como Vale Para poner el celo Tenemos esta tapa Que se saca Lo veo un poco delicado Porque es de plástico Y se puede romper Es que ya más fácil Que se sacara Esto como de toda la vida Simplemente encajamos Las patitas Con miedo que no se me rompa Por Dios Y tenemos el pushen Mirad que quiero Para poner el celo Viene también Un poco talado aquí Me están causando Un desagrado hoy Esta caja Es que es cara Y no es para que tenga ninguna tara De momento llevo Cuatro productos Y los cuatro tienen tara Normalmente no pasa Así que alguno puede venir con taras Normal imagino Que hacen a destajo Pero es que Cuatro de cuatro con tara Lo veo Algo fatal La verdad Pero fatal Pero bueno Ya no se puede hacer nada Lo estoy grabando tarde Y ya no me puedo quejar Lástima Lo del celo El dispensador Es súper mono Es de plástico O sea que no sé Si se volcará rápidamente Es lo único Quizás echando un poco De piedrecitas En el interior Para ser claro Cada vez que lo abra Como os he enseñado Mirad Uff Se cuesta de abrir Y da miedo que se rompan Uff ¿Veis? Estas patitas Me da miedo que se rompan Claro Cada vez que lo abramos Las piedras se caerán Lógicamente Porque es que esto no pesa Es plástico Del que no pesa O sea es del malillo Y si os fijáis Se puede caer enseguida Pero vaya El diseño es súper mono Aquí podéis ver Un poco El defecto que tiene Que falta de color Marrón El bigote Es lo que El único defecto Que le veo El siguiente producto Que os enseño Es esto Mirad Que mono Por favor Como siempre Las etiquetas Es que me encantan Esta casi Mirad Es el pushing En doradito En la cremallera La decoración Es de oro Es un pushing De oro Supuestamente Es un estuche Para llevar Nuestros Lápices Es bolis Pero a mi me gusta Como neceser De viaje La verdad Son pushens De color dorado Y pushens Normal Y el tono rosa Me encanta Por fin algo No turquesa Por fin algo Rosa Y mirad Se abre por aquí Y por dentro Mirad Es totalmente dorado Wow Es que como neceser No me digáis Que no es una pasada Para llevar Nuestro maquillaje Básico O de viaje Me encanta Es súper bonito Y el oro Destaca un montón Hace así como En plan celebración Y da un toque Que a mi me encanta La verdad Es muy bonito Este por suerte No viene defectuoso Viene completamente Entero Y mirad Hasta la cremallera Es dorada Es que es perfecto De verdad Me encanta Este neceser Me ha encantado Bueno yo lo llamo ya neceser Pero se estuche Realmente Mirad que bonita Es la etiqueta Con el dorado Aquí podéis ver Mejor los pushens Grises Y doraditos La cremallera Rosa Y dorada Y el detalle De aquí Del pushen En dorado Se abrimos Veis la intensidad Del dorado Que os comentaba Es súper súper dorado A mi me encanta Como necesito Le puede dar la utilidad Que vosotros queráis La siguiente cosa Que os enseño Es esto Mira Son unas zapatillas Madre mía Pero si yo pedí la XS Me han puesto la S Y es enorme O sea Yo no tengo este pie Ni de coña Es que ni Ni por asomo Uso el 37 Con eso os digo todo Y aquí me caben Dos pies casi Son enormes Es una pena O sea Vigilar con las tallas Mirad las zapatillas Que bonita Es el pushen Con las orejitas Por dentro Es como así En plan Suave De color blanco Y bueno Por abajo Es así Como goma Negra Y bueno No parece Muy resistente Parece de esta Que a la que pisas Un poco Se hunde Como siempre El detalle De la etiqueta Me encanta Las zapatillas Es muy bonita Pero a ver Si yo pongo XS Me mandan Esto Esto no es una S Ni aquí Ni en Estados Unidos Es que ni habla Esto supongo Que lo han hecho Más bien En plan Pensando Por si La caja La compran Chicos También Imagino Pero es que A todo el mundo Le tienen que dar Esta zapatilla De verdad Que es enorme Aquí tienen las zapatillas Es que son enormes De verdad Y cuando digo enormes Es que son Enormes O sea Mirad mi mano Es que Me queda super O sea Es casi Dos palmos O sea Son casi dos manos Mías Por dentro Podéis ver Que es como blanco Y es suavecito La verdad Que el diseño es mi meta Esta me viene un poquito Arrugada ¿Veis? Hace esta aquí Esta forma fea Pero bueno Imagino que al usarla Se irá amoldando Por detrás Pues eso Es negra normal No tiene más misterio Pero veis Es que es una S Lo pone aquí también Yo pedí la XS Y me han puesto una S Imagino que es en talla única Pero es que es enorme No sé que pies tienen allí Las chicas Pero aquí No los tenemos tan grandes todas La siguiente cosa Que os enseño Esto es precioso Por favor Son como en plan pegatinas Sobres y hojas para escribir De Pushen Que bonito es Por Dios Ya lo pone Que vienen nueve hojas para escribir Nueve pegatinas Y nueve sellos El color es rosa Turquesa y dorado Es precioso Ahora de cerca Veréis como es cada modelo Esto sí que me gusta Yo soy mucho de escribir Notas Cartas Me encanta En ese plan Soy muy tallista Esto lo voy a dar mucho Eso es muy bonito Es que es perfecto De verdad Miro por donde lo mires Que me encanta Es tan bonito Que me da pena usarlo Pero lo uso Aquí tenéis las hojas Los sobres Y las etiquetas Para regalar Para escribir Me parece un detalle muy bonito O sea Todo el sobre es precioso Con esos tonos dorados Me acabo de fijar Que mirad Ahí Mirad que cute Estos son con triangulitos Estos son el Pushen Y aquí tenemos el Pushen en rosa Vienen tres modelos de sobre La verdad que es una pasada Las hojas sí que son todas iguales Ay no Mirad Esperad Esperad Tenemos tres tipos de hojas Tenemos estas de Pushen Tenemos estas con el Pushen comiendo Y estas pancartas Y tenemos estas con las líneas así verde Con esto rosa Que monada O sea Tenemos tres tipos de hojas Tres tipos de sobre Y tres tipos de etiqueta Lo siguiente que tenemos es esto De Pushen Mouse Pad Ya os podéis hacer unas ideas Para poner el ratón Una alfombrilla Como siempre La pancartita me encanta Otra vez dorado Si os fijáis Y bueno La calidad es una alfombrilla Normal y corriente No tiene más misterio Simplemente que tiene la forma De Pushen Aquí tenéis la alfombrilla Es que es súper mona El material es como cualquier alfombrilla Que podamos comprar en cualquier lugar Esta blandita No tiene más misterio Por eso no lo he sacado Y bueno Por detrás Es negra básica O sea Es que no tiene más misterio Una simple alfombrilla Lo penúltimo que os enseño Es esto Es la figura exclusiva Es una de mis cosas favoritas Aunque solo sea una figurita En esta ocasión es bastante grande Mirad la caja Es preciosa Mirad Oh por favor Y mirad por detrás No sé si hay el diseño Que han hecho de figura Es precioso Es el borde dorado Y bueno Es que ya lo pone Celebration Pushen Es que es preciosa De verdad Vamos a abrirla No la había sacado Vamos a abrirla Por favor Que bonito es Es que de verdad Es que es tan adorable Mirad Con sus globitos De tres colores Es tan mono Es que me lo comía Y con la base Ay Aquí ya podrían haber puesto Algo de Pushen Exclusive La verdad Sería mejor Que lo pusieran No cuesta nada grabarlo Pero en sí La figura es que es preciosa Es un 10 Y no viene defectuosa Que es algo muy importante ¿Qué os parece? Es que es cute 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 Aquí podéis ver La caja de cerca Es que es preciosa Yo las guardo todas No he tirado ninguna Es más No he sacado ninguna figura De su caja Aquí tenéis la figura Es bastante grande Mirad mi mano Es súper mono Con los globos Y es que es súper súper bonita Está muy muy bien hecha Tanto la caja Como la figura de vinilo Esto no he visto Que las vendan O sea que si las queréis conseguir Tienen que ser en la caja Sí o sí Yo os dejo abajo el enlace Por si os queréis suscribir Yo no gano nada realmente Simplemente es para que tengáis el enlace Ya que las plazas se acaban Y cuando vuelvan Las cajas disponibles Se vuelven a ver las suscripciones Así que hay que estar al tanto Y lo último que os enseño es Mi chin Es una guantita Mira el envase Es con de pushen Como no El color es torquesa Y bueno vamos a verla Porque me muero de ganas De ver como es Oh my god Que suave Por favor Es de estos que me encantan Que siempre os digo Que me encantan Es súper finita Al tacto Tiene como el borde Que resalta De otra tela Por detrás no es tan bonita Y cambia un poco La textura y el color Mira Son los globitos Y el pushen Oh Por favor Que bonita es Es preciosa Es para una persona El tamaño Pero es que es tan agradable Al tacto Este invierno No la voy a usar Si o si Es preciosa Me encanta Se nota que es de buena calidad Este creo que es el producto Estrella que ha venido En esta caja Es súper bonita Y de verdad Hora de cerca Intentaré enseñaros Lo máximo posible Para que la podáis ver Lástima que no os puedo transmitir La textura Que tiene tan agradable Esta es la manta De verdad Que el tacto Es muy muy agradable Es de las que me encantan Aquí más o menos Ya podéis ver mucho mejor El diseño Lo bonito que es Los tonos del globo Si subo Pues podéis ver mejor El pushen O sea Es que es súper mono Aquí tiene las patitas Mira ¿Veis? O sea Es muy muy bonita La verdad Y ahí hay los globitos enteros Para que los veáis O sea A mí me ha encantado Es mi producto estrella Por detrás No es tan bonito Aunque no sé si lo apreciaréis Vosotros en cámara Pero es que Es una pasada de manta Esta me la va a quitar Mi pareja Mi madre Y todo el mundo Y nada Hasta aquí el vídeo de hoy De pushen Espero que os haya gustado muchísimo Este unboxing De esta cajita tan especial De la celebración Que han tenido Pero cuando tendréis La siguiente cajita Y la última Lástima Pero bueno Verán cosas diferentes Ya pensaré que enseñaros Ya que esta Me ha dolido de suscribirme La verdad Me ha dolido bastante Lo tengo aquí Y nada Que si os ha gustado el vídeo Me regaléis un super like Que os necesito Que os escribáis aquí abajo Solo es un click Es gratis Y os necesito Cuanto más crezcamos Mucho mejor Y que nos vemos En el siguiente vídeo Bye 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 Bye